De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Seguimos, estamos por estos lados maravillosos que el Señor nos regala Y veamos hermano querido como han estado esos ayunos Ya llevamos 4 o 5 ayunos, eso nos ha ido sacando una mochila Me han dicho que no, que todos los años a veces decimos lo mismo Y no la habíamos tomado en cuenta Pero si sabemos que nos hace bien Si sabemos que esto es maravilloso Así que este tiempo no lo perdamos No hermanito querido Nos va a costar uno No es que tengamos que dejarlos todos hacer ayuno hoy día De todo No, vamos viendo Y el que el Señor nos pone hoy día tratemos Si no podemos, bueno Señor sabes que soy débil así que ayúdame No, y a lo mejor de todo lo que nombramos Vamos a terminar al final de mes A lo mejor tú tienes otros ayunos que no están aquí Y que, ¿qué significa? Es ayunar de eso que me gusta, de ese sacrificio Que me da dar Hoy día vamos a ver que nos toca Y veamos primero esta palabra de Dios Que nos dice en Romanos 14, 13 Así que no nos juzguemos más los unos a los otros Antes bien, decidid no poner tropiezo ni obstáculo al hermano Palabra de Dios No nos juzguemos, paremos hermanos queridos De juzgarnos, de criticarnos Acuérdate que lo que nosotros vemos y juzgamos en el otro Es lo que nosotros hacemos Y si nosotros lo juzgamos y nosotros lo tenemos ahí Entre ceja y ceja Bueno, hay alguien que me tiene a mí también Por lo mismo Así que paremos, nos dice Pongamos, no sigamos poniendo obstáculos, tropiezos Todo lo contrario Ayudemos a saltar el obstáculo Ayudemos a sacar adelante a la gente No a destruirlo Que se acaben los chismes, que se acaba el pelambre Hermanito, nada de juzgar Veamos, esa persona ha hecho algo Señor, ayúdame, ¿cómo la puedo ayudar? Pero ayudándolo, hablando con ella No con el vecino, no con el otro para pelarnos Bueno, y veamos quién nos toca de ayuno hoy día El quejarme ¿Nos quejamos todo el día? Porque hace calor, porque hace frío Porque el ambiente, porque tengo que comer Que esto no me gusta, me quejo todo el día ¿Qué pasa si ayunamos hoy día del quejombre? ¿Ya? Y le pedimos a Jesús Que me dé el aprecio por las cosas maravillas de la vida En vez de quejarme porque me falta algo Darle gracias al Señor por lo que tengo De quejarme, ¿por qué? Porque hace calor Gracias Señor Gracias Señor porque hay tantas personas Que tienen frío y que con este calor Tú nos vas a ayudar Gracias Señor porque me permite Tomarme un vasito de agua Que me quita el calor ¿Te fijas? Este quejombre Nuestro querido Padre San Agustín Que en paz descansa Decía Nuestra vida es una vida de quejanza Y nuestra vida tiene que ser Una vida de alabanza ¿Ya? Y vamos a ver la diferencia Así que preguntémonos hermanitos queridos hoy día ¿Cómo está mi vida? ¿En la quejanza? ¿O en la alabanza? ¿Ah? Bueno, yo creo que el 99% vamos a decir Que es más estamos en la quejanza Que en la alabanza Pero hoy no Hoy día chao quejanza ¿Ah? Alabar al Señor Y agradecido al Señor Así que damosle gracias Señor Porque Tú me vas a ayudar A quejarme hoy Menos que ayer De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al niño conmigo que estabas vivo Porque Tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque Tú cantas en las risas de los niños Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Porque Tú cantas en las risas de los niños Y Tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al tiempo descubrí que estabas vivo Porque Tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque Tú cantas en las risas de los niños Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Porque Tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque Tú cantas en las risas de los niños Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Y Tu luz brilla en medio de las estrellas Gracias.